El cual tiene la pata fracturada en dos partes Ahorita nos encontramos en un área sumamente fea Donde tienen un pitbull El cual Un pitbull El cual tiene la cadena lenticulada en el cuello El dolor fétido que huele por aquí Señora ¿Tiene aquí un pitbull? ¿Qué no tiene? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están usando droga? No, 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 no A ver, sal para acá Para los dos salgan Rápido Ven para acá ¿Están consumiendo drogas? ¿Qué están haciendo ahí? Ven para acá pues, rápido Rápido No, 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 no Rápido Oye ¿Qué estás haciendo por acá? No, no, no No, no No, no No, no No, no Levanta la mano Bueno, oye ¿Qué casa? ¿Cómo estás en tu casa ahorita? Espérate ahí Estoy en mi casa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estaba agregando mis celulares ¿Qué? Ahí tengo un poquito ¿Qué tienes? Cristal ¿Cristal? ¿Estás usando cristal ahorita? Espérate Cuando me estás hablando conmigo Respétame ¿Ok? ¿Dónde están los perros? Eso es lo que tiene ahí No es mío Cállate No, no es mío Al contrario No, ¿qué es tu casa? No, no La casa Él vive ahí Y esta parte ¿Dónde vive aquí? ¿Dónde vive él? Aquí Ahí Sí, esta parte ¿A qué te dedicas? Yo Aquí trabajo Todos les barro las casas Y eso Los banquillitas Trabajo los martes En el estado Porque Ahí es la parte De los buenos Tómale ahí ¿Dónde está? Importante ¿Cuántos perros están ahí? Es uno Es uno nada más ¿Hay otro más? No, nada más este Viene nada más Es en las condiciones Que se encontraba el pobre animal El estado El matrato El trato animal De hecho va a llegar El citatorio ¿Viene más perros, señora? ¿Vale? ¿Viene más perros? No, más eso ¿Quién sabe que el matrato animal Está apenado? Viene nada más ¿Cómo está el perro? ¿Sí sabía? ¿Quién sabe que el matrato animal Está apenado? El cuello Viene nada más Pero es que ya se nos había salido el perro Y eso significa que tenga el cuello Mira Mira ¿Cómo está el perro? Desnutrido Y aparte también Mordido la oreja Ya está sangrando la oreja Aquí, ¿cómo está incrustada la cadena? Lo que pasa es que no la vengo Se le quito ahorita La cadena estaba No la vengo Lo que pasa es que no la vengo ¿Tiene niños aquí usted? Sí ¿Cuántos niños tiene? Tengo cuatro ¿De qué edades? Chiquitos ¿De qué edades? Tengo seis ¿Están consumiendo droga allá adentro de la casa? No Esta señora está consumiendo droga y es su vecino Es mi tío, pero no ¿Es mi tío? Sí ¿No? ¿Tú estás bien? ¿Sí? ¿Segura? Ahorita vienen los otros dos ¿Tu mamá te pega? ¿No? ¿Todo este cochinero? Señora Y es su tío Póngalo a limpiar Pero es que no quiere No Entonces córralo de aquí Porque todo eso Es veneno para sus hijos Y aparte Esta persona se droga ¿Sí? Por eso Escúcheme Si usted no lo corre de aquí Esta persona Yo voy a venir con el libro Lo voy a quitar a los niños Porque al rato Esta persona drogada Va a violar a los niños Pero son niños Yo al contrario No me voy a quitar No te quiero ver aquí No, sí Es que yo Yo le voy a ir con el vecino Aquí la comaca ¿Aquí sabe? ¿Aquí sabe? Sí, sabe Porque yo le voy a ir con el ¿Qué se me está guiando? Pues sí Pero es que también Nosotros no tenemos la culpa Siempre hemos limpiado Y él es el que está aquí No, no, no Pues dile Si quiere estar aquí Es que no lo hubieran robado Mira, señora No quiero que esta persona Se acercan a los niños Porque personas como esa Violan a los niños Es que no vamos a hacer este caso Pues habla a la policía Pero no hacen nada Se lo llevan y me lo despiertan A los mil días Al mismo día Bueno, vámonos Porque tenemos que seguir trabajando No quiero a esta persona Acerca de sus hijos ¿Ustedes se lo llevan? Al estar drogados Y más con esa sustancia tóxica Como es el cristal Pues tenemos Personas que violan Incluso yo estuve en prisión Siete años Y había propios hijos Que violaban a las madres Ya las hermanas Y las asesinaban Y no se acordaban De nada absolutamente Los niños Corren riesgo Por el gran foco De infección De esta gente Más aparte De estar viviendo Y conviviendo Con una persona adicta A las drogas Y más como es el cristal Si ya todo es cuanto Que se le dice Si me hacen algo a mí Pues Me hablas a mí Directamente No te van a hacer nada Es en la mulada que viven Es un chiquero esto Es una porquería Es un poco de infección Para los niños Aquí tiene que venir El DIF A poner cartas en el asunto Hacer una investigación Porque los niños Corren peligro Con los drogadictos Que están aquí Porque hasta la madre Es una adicta Tiene 200 recogidos también Otros De su De su hermana Que se murió Recogió a dos niños Más ¿Cuántos niños son? Niños que están en manos Los ponen a trabajar Son como unos 6 Los ponen a trabajar Ah entonces vamos a ver Los niños ahorita no están Pero hay un niño Que está muy flaco Y lo ponen a trabajar Y le quitan el dinero A veces No pues es un maltrato infantil Así es Vamos a tener que Hablar con el DIF Para que tome cartas En el asunto El no es el dueño Lo clavamos aquí ¿Ya estás clavando? Ahorita me estoy Despedando Ya Eles sonLas Asunto Sí El no es el dueño ¿Cuánto tiene quebrado? Ayer, ayer en la noche ¿Cómo se quebró la parte? Nos machucaron ¿Pero el licenciado? ¿Dónde trabajas? Aquí, aquí en el campo de policía Pero la neta es posible Ahorita los tiempos de veterinario Va a ser claro la biografía Y ahí va a decir todo Ayer va a ser no 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 si es que tiene no 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 mal chocado salio el perro y el perro salio mal chocado si te das cuenta en la vivienda tenemos varios perros nosotros recogemos que andan en la calle hay un perro que tiene el ojo se lo sacaron ese perro lo recuperamos y lo mandamos a fuera pero no matos es mi veterinario no esta ahorita el llega mañana para que el me entregara mi caro pero si te das cuenta hay varios perros hay una perra que le pasa un camion por encima toda la columna la que le dañan y se conoce la perra pero no es mi numero pero claro que los planetas si lo quiero porque la verdad es que si vamos a hacer cargas el pago y gracias sale igual no 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 le acaba de pegar lo bueno, su despedida Al veterinario, señora. Gracias por ver el video. Es que más aquí que está dentro, ahora se va a hacer más. Es que son por perro que yo recojo de la calle. Pero no te quedan todos también a darlos en la opción. ¿No te quieres llevar aquí también? ¿Cuál? Aquí adelante. Pues es que todos están maltratados, mira. ¿Por qué? ¿Por qué están maltratados? Porque yo los recojo de la calle, los recojo atropellados. Lo abraza a los más. Mira, ese también lo recogí de la calle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! Bebes, chiquitos. ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está la cima de esto! ¿Por qué me pones el piso? ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! Ven, bebé, no va a pasar nada, vente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no porque no queremos que se peleen ahorita, y es que otamos transmisión para poderlo llevar para ellos. Gracias por ver el video.